El día 18 son dos tipos de encuentros, uno de carácter bilateral, nos vamos a entrevistar por separado con el presidente Biden, con el primer ministro Trudeau, y luego ya viene una reunión de los tres para tratar lo del acuerdo comercial, evaluar avances y del futuro para la integración económica con respecto a nuestras soberanías. Entonces, tengo entendido que va a ser todo el día 18, son tres temas, es integración económica, migración y salud relacionado con el COVID y la cooperación para enfrentar la pandemia. Entonces, integran la misión, el grupo que me acompaña, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía, el director de Migración y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Así es. Si no aprueban la reforma eléctrica, pues van a terminar de demostrar que no representan al pueblo, que representan a las empresas extranjeras y a los que han hecho jugosos negocios al amparo del poder público, van a afianzarse, si no aprueban la reforma eléctrica, como buenos salinistas y van a terminar de dar la espalda, no sólo al general Cárdenas, al presidente López-Mateos. No es un asunto de toma y daca los principios y la dignidad, no tienen precio, no se negocian. Es lamentable que un partido que surge de un movimiento revolucionario termine como defensor de saqueadores, dándole la espalda al pueblo. Porque qué es que no aprueben la reforma, qué significa eléctrica, pues que sigan haciendo negocios los de las empresas extranjeras, sobre todo los de las empresas españolas, que sigan pagando menos por la luz los de Oxxo, que pagan menos que los abarroteros, que pagan menos que lo que pagan los integrantes de las clases medias y de las clases populares, en términos proporcionales. Eso es lo que van a defender, pues yo no opino lo mismo, yo creo que tienen recursos suficientes, deben de haber obtenido una aprobación como de 15 mil millones para su presupuesto. Además, que lleven a cabo un plan de austeridad, que se bajen los sueldos, ganan mucho, los consejeros ganan el doble de lo que gana el presidente, se rayan, que ya le bajen a los viáticos, a las comidas y a los vinos y a todos los gastos superfluos, austeridad republicana, que alcanza el presupuesto. Sí, el recorte son, según estoy viendo aquí, son cinco mil millones, casi cinco mil millones. No, pero ¿cuánto es lo autorizado? Diecinueve mil millones. Diecinueve mil millones. Diecinueve mil millones. ¿Cuánto? Diecinueve mil. ¿Cómo no les va a alcanzar? Ya lo he dicho, cuando llegamos nosotros, la presidencia de la República ejerció tres mil seiscientos millones y ahora estamos ejerciendo seiscientos. de tres mil seiscientos a seiscientos y trabajamos muy bien, sin ningún problema. Ahora estaba lloviendo que fui a Nueva York y con su guerra sucia. de que los hermanos migrantes, compatriotas, que les agradezco mucho por su apoyo, por su respaldo, no a mi persona, sino a lo que represento, empezaron a sacar en redes sociales estos conservadores de que se les había pagado a los migrantes. Cien dólares, decían. Cien dólares, para que se presentaran a aplaudirme. Cien dólares, decían. 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 presenta la iniciativa para la regularización de los 11 millones de migrantes, nosotros vamos a estar atentos, pendientes, es dándole seguimiento, tomando nota de la postura que asuman los legisladores de un partido y de otro. Nosotros, ojalá y haya unidad, pero si legisladores de un partido bloquean esta iniciativa, nosotros lo vamos a señalar en su momento. Lo vamos a dar a conocer desde aquí. De que un partido, sus legisladores no ayudaron, algo que es justo, humanitario, porque hay millones de mexicanos que viven, trabajan desde hace años en Estados Unidos, que han aportado mucho al desarrollo, al engrandecimiento de esa nación. Entonces, merecen ser tratados con justicia, porque no había información. Entonces, ese debate quedó pendiente, es una asignatura pendiente. Y ahora queremos que la gente se informe, que no haya manipulación, porque estos corruptos sacaron la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios. Y eso lo vamos a aclarar. Ya en el caso del petróleo está demostrado 110 contratos a entregaron de grandes áreas para la explotación de petróleo en tierra y en aguas someras. Y saben que de esos 110 solo están produciendo dos, de 110 contratos. Si fuese nuestra intención revocar esos contratos, esos convenios, esas concesiones, tendríamos elementos, porque engañaron de que iban a invertir. No invirtieron nada, nada. ¿Qué hicieron entonces con las concesiones? ¿Las metieron al mercado financiero? 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 Gracias por ver el video. 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 No me gusta decirlo del modo en que es usual en el turismo. Lo voy a decir nada más, por única vez, le llaman la marca Cancún, que es lo más conocido en el mundo. Pero no me gusta hablar de eso, porque venir a Quintana Roo, pues es nuestra historia, son sus riquezas naturales y la gran riqueza artística, arqueológica, única en el mundo. Entonces, por eso es lo del Tren Maya. También comentarles que se va a tener el aeropuerto de Tulum a finales del 2023. No, no, no está, pero si sale la conversación, pues también lo tratamos. Vamos a explicarle al primer ministro Trudeau, al presidente Biden, por qué queremos fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Es muy sencillo. Lo que queremos es que no aumente el precio de la luz y que se termine con los abusos de las empresas particulares, sobre todo de las empresas extranjeras. Y en especial, lo voy a decir, de las empresas españolas, que nos veían como tierra de conquista y tenían hasta de empleados a los expresidentes de México. Esta Iberdrola tenía de empleado al expresidente Calderón y de empleada a la que fue secretaria de Energía. Y por eso hacían y deshacían, pero eso ya se terminó, a robar a otra parte. Entonces, ¿ustedes creen que me va a costar trabajo decirle esto al presidente Biden o al primer ministro Trudeau? Pues no. Ni modo que ellos estén a favor o protejan a corruptos. Ellos son gentes íntegras que defienden los intereses de sus pueblos como lo hacemos nosotros en México. ¿O qué no vamos a defender los intereses del pueblo? Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Somos pueblos, naciones, hermanas, que estamos muy cerca. Gracias por ver el video. Somos, como dije, hermanas hermanas. Somos dos países que pertenecen al norte. Y somos países que colaboran y cooperan. Gracias. Son los pueblos indígenas el liderazgo de las mujeres y el hecho de que somos grandes aliados. Es un placer para mí tener la oportunidad de sentarme en el día de hoy para charlar con el presidente de México y tratar todos los temas que tenemos en común. Será un placer hablar con él a lo largo de esta sesión. Un saludo. Un saludo a nuestros pueblos. Un saludo. Gracias. Nos permiten ahorrar en transporte. Y existe suficiente demanda en nuestros mercados. El consumo per cápita de América es de 18 mil 100 dólares anuales. Mientras que en Asia es de 4 mil 400 dólares. Sin embargo, en la actualidad, un consumidor en nuestra región tiene que ponerse en lista de espera para adquirir un electrodoméstico o un automóvil. Porque no hay semiconductores, chips, entre comillas. O porque aumentó el precio del transporte marítimo. Cuando el problema de fondo es que no estamos produciendo lo suficiente y estamos obligados a importar mercancías de otros países. Es una paradoja que haya tanto circulante en América del Norte y los puertos del Pacífico estén saturados de mercancías procedentes de Asia. Agréguese el impacto inflacionario que eso acarrea. ¿Por qué no podemos producir en América del Norte lo que consumimos? Claro que sí. Es asunto de definición y de estrategia económica regional. Desde luego esto pasa por planear conjuntamente nuestro desarrollo y por impulsar un programa de inversión productiva en América del Norte para la sustitución de importaciones. Deben definirse de manera conjunta objetivos muy precisos y hacer a un lado mitos y prejuicios. Por ejemplo, dejar de rechazar a migrantes cuando para crecer se necesita de fuerza de trabajo que en realidad no se tiene con suficiencia ni en Estados Unidos ni en Canadá. ¿Por qué no estudiar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio? En fin, el tratado comercial es un valioso instrumento para consolidar nuestros procesos productivos aprovechando el gran potencial que representa el mercado interno, el cual nos permitirá desarrollarnos como ninguna otra región en el mundo en beneficio de nuestros pueblos y naciones. Presidente Biden, ningún mandatario en la historia de Estados Unidos ha manifestado con usted un compromiso tan claro e inequívoco para mejorar la situación de los migrantes y le expreso por ello mi reconocimiento. Me refiero particularmente a su propuesta de regularizar la situación migratoria de 11 millones de personas que viven y trabajan honradamente en esta gran nación. Deseo que usted cuente con el apoyo del Congreso y de los legisladores tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Los mexicanos estaremos atentos y en su momento nos pronunciaremos con respeto y franqueza y también sabremos corresponder con gratitud y amistad. Presidente Biden, primer ministro, seguramente coincidimos que nos tocó vivir tiempos interesantes, de adversidad y desafíos. Pero es así como emerge la creatividad y la pasión para transformar y hacer historia. Enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias.